¡Suscríbete al canal! El día de hoy tengo que jugar uno que se llama Mr. Lupin Como Sr. Lupin No sé de qué se trate Pero la miniatura de que alguien está dentro de esa caja O eso parece Me intrigó Así que vamos a ver de qué se trata ¡Let's go! ¡Oh no! ¡Mr. Bali, regresa! Persiga a Mr. Bali Muy bien ¡Ah! ¡Aquí estás, Mr. Bali! Susi ¿Qué? ¿Hola? ¿Quién está ahí? Sigue la voz No, Susi ¡No! ¡No sigas la voz! ¡Nunca es bueno seguir la luz! Susi Tú estás finalmente aquí Acércate un poco más ¡Ok! Muy bien Acercarnos un poquito más 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 cerca Camina un poco más hacia adelante Solo un paso más Solo un paso más, Susi Camina un poquito más ¿Quién eres tú? ¡Ja! ¿Dónde están mis modales? Permite introducirme Permite representarme Introducirme No, espera Eso suena mal Introduce myself Es como presentarme a mí mismo Soy el señor Lupín Y tú, mi querida Tú puedes llamarme Tu nuevo amigo ¿Por qué sabes mi nombre? ¿Y estás tú ahí adentro? Oh, Susi Yo sé muchas cosas Pero primero ¿Por qué no me haces un favor? Por favor Este Rompe La cinta de regalo Para que pueda ver Tu grandiosa Cara ¡No! Ah, mucho mejor Mi querida Ahora puedo verte claramente Tú eres una gema Auténtica Y he notado La esencia de queso Es mi favorito Y estoy muy hambriento ¡Guau! ¿Queso? ¡Bueno! No tengo ningún queso conmigo Señor Lupín ¡Ah! Pero yo huele Queso en Todo alrededor De este callejón ¿Podrás hacerme Un favor amistoso Y coleccionado Y traerme un poco de queso Para mí Lo prometo Estaré eternamente agradecido Ok Ok Vamos por queso Ok Puedes mirar alrededor Ok Con el E Ok 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 ¿Qué? ¿Qué? Un momento Go back Evidentemente No vamos a No, pues no No, pues no ¿Qué somos? ¿Un roedor gigante? Aquí tienes algo de queso Para ti Mr. Lupín Espero que te guste Oh Oh Qué delicioso Tú eres una Amiga de verdad Susie Presiona Presiona Para cambiar La dirección Para aventar Ok Oh Hueso Ahora Mientras más atrás Es Más A ver A ver Vamos viendo Hacia más atrás Ok Tiene que ser Hacia adelante Muy bien Ahí Y hacia adelante Excelente Crunchy 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 Más Crunchy Re Crunchy Ah Gracias por este Delicioso Aperitivo No hay de qué Señor Lupín No es como que todos los días Conozca a alguien como tú Y no es como que cada día Yo conozca a alguien tan Amable como tú Susie Pero ¿Crees que podías encontrarme Un poco más de secreto Para mí? Es absolutamente Es mi favorito Absolutamente Y prometo Agradecértelo O algo así Vamos por más queso Para el señor Lupin Vaya Aquí hay más queso Para el señor Lupin ¿Qué? ¿Puedo cargar eso? No Ni madres Oh cielos Oh cielos Oh cielos No hay más quesos No puedo caminar No puedo Oh cielos A ver si no me pega Ah no No me pegó Ok Una llave Oh Oh What Oh Ah Esto es este El viaje El viaje De Chihiro Me va a asustar ¿Verdad? Ok Eso fue extraño No me lo esperaba Disco Disco Uh Uh Final secreto Estamos en una disco De perritos ¿Qué pasaría si En vez de Oh Un queso A ver Ok 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 Mr. Lupin He encontrado un poco más De ese queso para ti Espero que te guste Oh Susi Tú verdaderamente eres Te luciste Tú eres un amigo Eres un amigo maravilloso Maravillosa Más quesito Crunchy 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 Y más Crunchy ¿He dicho Crunchy? Este queso Es simplemente Irresistible Pero verás Aún sigo muy hambriento ¿Existe alguna posibilidad De que tú puedas encontrar Un poco más de queso Para mí Querida? Mark Más que eso Señor Lupin Eh Debería de irme a casa Ahora Es tarde Oh Vamos Susi Solo un poco más Por favor No me decepciones Go home O alimentar Al señor Lupin Vaya Aquí tenemos Otros dos finales Diferentes Primero vamos a ver El de Irnos a casa Oh Lo siento Pero Oh lo siento Pero tengo que irme Ahora Ok Pero prométeme Que te regresarás Mañana Lo prometo Wow Son cuatro finales What the fuck Te veo una Eh Ok El final es Nos vemos mañana Tú regresaste a casa Sana y salva Y decidiste Eh Decirle al Mr. Lupin Que irías mañana Muy bien Ok Oh vamos Susi Susi Más queso Muy bien Vamos a alimentar Al señor Lupin Está bien Señor Lupin Intentaré encontrar Más queso Para ti Eh Yo Tú has sido Muy bueno Conmigo Y los amigos Siempre se ayudan Los unos a los otros ¿Verdad? Pero por favor Prométeme que esta Va a ser la última vez ¿Ok? Lo prometo Just a little more Más que sil Ok Suena A un corazón Ok Uh A ver Un alfiler Ok Go back Ok Wow Tengo algo Tengo algo para Tengo algo para ¿Qué? ¿Qué te pasó? Nada Susi Todo está bien Solo me siento un poco vivo En estos momentos Ha pasado un poco de tiempo Desde que tuvimos una conversación Con alguien Tuve una buena conversación Con alguien What? Quesito Quesito Dos quesos nomás Susi Querida Tú has sido tan buena conmigo Solo un poco más de queso Y te prometo Que habrá valido todo tu tiempo Tengo una sorpresa para ti Señor Lupin No estoy muy seguro de esto Creo que debería realmente irme ahorita ya Oh Susi Yo entiendo tu posición Pero por favor Solo un poco más Eh Uh Ver tu sitio Ok No puedo verte así con las manos vacías Créeme Esto es por Esto es lo mejor Uh Pues Ok Vamos Por más quesito Mmm Ok Ok El quesito más Ok He encontrado al Pero eso es todo Me voy a casa después de esto Ok Weird No El quesito ¿Quesito? Señor Lupin ¿Está bien? Eso es todo lo que he encontrado Lo siento Bueno Me voy a casa ahora Adiós Adiós Solo un poco más Susi Ehm 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 Au 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 Oh cielos Hay algo muy extraño en el señor Lupin El día de hoy Quesito 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 Oh cielos Oh cielos Lo siento Lo siento Señor Lupin Wey A ver Puedo fallar por siempre Hay una Hay una What? Ahí está Tiene que ser ahí Tiene que ser ahí Ahí fue Ahí fue El quesito Oh ¿Cómo pude olvidar este sabor? Creo que estás lista Ahora Susi ¿Estás lista para ver mi sorpresa? No Ok Tenemos dos finales aquí más Entonces primero vamos a A correr Eh Lo siento Oh Creí que eras una amiga de verdad Y corrí Final Oh por Dios Hola Susi En el silencio de la noche Mr. Lupin Se vengó La venganza de Lupin Fue rápida y brutal What the fuck ¿Estás lista para ver mi sorpresa? Eh Si No necesitas ser tímida ahora Solo sígueme Oh por Dios What? Delicioso Estoy alimentando a un Pokémon Yumi Estoy alimentando a un Pokémon que está Oh un momento Eso parece Pulmones What the fuck Oh Puedo sentirlo What Él Está lleno What Mr. Lupin Sigue ahí Try to flee Stay Ok Ahora Vamos a intentar huir Vamos a seguir el mismo principio A ver qué pasa Oh Wow Eso fue extraño Wow Qué noche Uff Y pensar que solo salir a la calle Para ir por unas papas Y terminar ayudando a un ente Interdimensional Alimentarlo de queso Y tripas Uff Qué noche El tiempo pasa cuando uno se divierte Un momento Porque hay dos hoyos Oh por Dios Oh por Dios Por siempre juntos ¿Dónde se fue Susie? Algunos de nosotros nunca lo sabremos Ok Vamos de nuevo Ok ¿Él está lleno? ¿Mr. Lupin? ¿Está aquí? ¿Sigue aquí? Stay Susie Oh por Dios Oh por Dios Sabía que eras un amigo de verdad 4-4 Amigos por siempre Tú finalmente encontraste un amigo de verdad Ah Qué bonito Güey Estás amigo de una entidad Que no logramos comprender Con nuestra limitada comprensión Güey Está interesante Creo que es Evidentemente está inspirado En el viaje de Shihiro Pero con un Un giro completamente torcido Está interesante Está interesante Espero les haya gustado este video Y pues nada El link para jugar este juego Está en la descripción Por si se lo quieren mostrar a alguien Y Espero Se estén divirtiendo mucho Y nos vemos en el siguiente video Adiós